Así ha sido la presentación esta mañana de un proyecto que tiene que ver con el Surne Bilbao Basket representado por su presidenta y también algunos jugadores junto al alcalde de Bilbao y la concejala de Juventud Hichaso Erroteta. Y es que el pabellón del Polideportivo de Archanda que van a ver a continuación va a ser un espacio de baloncesto profesional. Este que está situado en Archanda. Una vez remodelado el Bilbao Basket va a trasladar su sede al Pulmón Verde Bilbaíno y solo va a usar las instalaciones de Mirivilla para disputar los encuentros. Este mes de mayo y se iniciarán las obras y la estimación que manejamos es que duren unos 16 meses. Para agosto del año que viene las obras puedan estar finalizadas y ya en la temporada siguiente se puedan iniciar los entrenamientos en ese entorno. La inversión que vamos a destinar a este proyecto va a ser de en torno de los 2 millones y medio. Una inversión que beneficia al conjunto de la ciudad y mantiene el compromiso con un club como el Surne Bilbao Basket y con el baloncesto bilbaíno en general. Bilbao es una ciudad de eventos. Bilbao es una ciudad de baloncesto. El espacio principal va a ser la cancha de baloncesto. Va a ser el lugar de entrenamiento del Surne Bilbao Basket. Pero también, según disponibilidad, la van a utilizar equipos de categorías inferiores. El diseño de esta cancha cumple con todas las reglas de la ACB y de las demás competiciones estatales de la FIEBA. Porque si se diera la oportunidad sería estupendo el poder también acoger eventos de índole internacional en esa misma cancha. Se va a construir una grada para 240 personas que va a ser totalmente accesible. La zona destinada para el uso del Surne Bilbao Basket albergará vestuarios, aseos, también va a haber un gimnasio, una zona de fisioterapia, una zona de lavandería, almacén, una zona social y dos salas polivalentes. Estas obras lo que suponen es que Bilbao va a contar con un espacio renovado, con un espacio ampliado de calidad profesional, deportivo, para la práctica del baloncesto. Gracias.